La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola Y cuentan un amor Tómbola En la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño, a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo, me sueño con tu querer Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola Y lleva con tu amor Tómbola Tómbola En la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño, a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte Y la tómbola del mundo, me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola Me lleva con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Cantando, cantando, cantando Mi corazón Tómbola, tómbola Tómbola